Mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Bonito día familia, espero que todos estén muy bien y con la mejor energía para esta semana. Bienvenidos a la sesión, las raíces de la empatía. ¿Tú sabes qué es la empatía? El día de hoy comprenderemos qué es la empatía y por qué es tan importante para nuestra vida. Imaginemos que un amigo o una amiga de nuestro colegio rompió sus gafas y no puede ver nada. ¿Cómo crees que se esté sintiendo nuestro amigo o amigo? ¿Qué crees que estará pensando? Cuando somos capaces de reflexionar sobre estas situaciones, nos conectamos emocionalmente con otra persona y nos ponemos en su lugar, a esto se le llama empatía. ¿Tú sabes por qué es importante la empatía en nuestra vida? Es muy importante primero porque nos permite relacionarnos mejor con las demás personas. También nos facilita resolver conflictos que se nos puedan llegar a presentar. La empatía también nos permite ayudar y compartir con los demás. Y lo más importante, conectarnos emocionalmente y comprender a los demás. ¿Y tú sabes cómo ser empático? Acompáñame a ver la siguiente galería de fotos en la que encontraremos 11 imágenes o tips sobre la empatía. Veamos. Bienvenido a la galería de la empatía. Te invitamos a ver las siguientes fotos en las que encontrarás 11 ejemplos de acciones empáticas. Esta foto se titula Cuidar a los demás. En esta puedes ver el cuidado de otra persona y en este caso el cuidado entre los integrantes de la familia. Este cuidado es muy importante para acercarnos a lo que sienten los demás y comprenderlos. ¿Y tú? ¿Cuidas a los demás? La siguiente foto se titula Me interesa lo que pasa a mi alrededor. En esta foto encuentras los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del centro musical comprendiendo todo lo que está pasando en el mundo y cuidándose a sí mismos para poder cuidar a los demás. ¿Y a ti te interesa lo que pasa a tu alrededor? En la siguiente fotografía encontramos Valoro lo que tengo. Vemos que se valora la familia y todo el amor y el cariño que nos brindan día a día. ¿Y tú? ¿Valoras lo que tienes? Esta imagen es Soy Solidario. En esta imagen podemos ver la importancia de ayudar a los demás y más cuando están pasando por situaciones difíciles. ¿Y tú? ¿De qué manera eres solidario? Esta fotografía se titula Comprender lo que sienten los demás. En esta podemos ver que nos ponemos en el lugar de otra persona, tal vez que no puede ver. Es muy importante ponernos en el lugar del otro y entender sus sentimientos y emociones. ¿Y tú? ¿Comprendes lo que sienten los demás? La siguiente imagen se llama Ayudo a mi familia. En la imagen se ve cómo se aporta en el hogar en familia. Y si entre todos aportamos, las labores son mucho más fáciles. ¿Y tú? ¿Aportas en tu familia? Esta fotografía se titula Expreso mis emociones. En esta podemos ver las expresiones de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del centro musical en una celebración. Es muy importante expresar nuestras emociones para que los demás comprendan cómo nos sentimos. ¿Y tú? ¿Expresas tus emociones? Esta imagen es Comparto lo que sé, en la que vemos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del centro musical compartiendo todo lo aprendido durante el año a sus familias e invitados. Es muy importante compartir nuestros conocimientos y habilidades con las demás personas. ¿Y tú compartes tus conocimientos? Esta imagen se titula Sonrío a los demás, en la que vemos a una persona sonriendo y mostrando toda su alegría. Es muy importante mostrar toda nuestra alegría a nuestra familia y a los que nos rodean y nuestra sonrisa también. ¿Y a ti qué te hace sonreír? Esta imagen se llama Confío en mí, en la que vemos la importancia de confiar en nosotros mismos para lograr nuestros proyectos y nuestras metas. Es muy importante confiar en nuestras decisiones, conocimientos, habilidades y capacidades. ¿Y tú confías en ti? Esta última imagen se llama Aspiro a un mundo mejor, en la que vemos un momento de alegría y aprendizajes junto a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del centro musical. Es muy importante que cada uno dé lo mejor de sí mismo para lograr un mundo mejor. ¿Y tú qué haces para que el mundo sea mejor? Espero que te haya gustado esta galería de la empatía. ¿Qué tal te pareció la galería? Viste que hay muchísimas formas de ser empático. Lo importante es reconocer las situaciones en las que nos conectamos emocionalmente con las otras personas y nos ponemos en su lugar. Ahora desde casa tú vas a identificar qué acción realizas tú que está relacionada con la empatía y te vas a tomar una foto realizando esa acción. Espero que te haya gustado esta sesión y te hayas divertido realizándola. Un abrazo grande para todos ustedes y espero que tengan una muy linda semana. Chao.